El Cuco, o Cuculus canorus, es una ave esquiva y solitaria que tiene dos características que la hacen muy singular. La primera, su inconfundible canto Cucu, y la segunda, por la de poner sus huevos en nido ajeno. La hembra del Cuco pone sus huevos de uno en uno en los nidos de otras especies de aves, con el propósito de que éstas lo incuben y los críen. Es todo un parásito de la incubación, pero debido al riesgo que conlleva su estrategia, de los aproximadamente 20 huevos que una hembra pone en una temporada, solo conseguirán salir adelante tres de sus crías, las demás morirán. Algunas especies, como el mirlo común, se dan cuenta del engaño y tiran el huevo al suelo.